¿Alguna vez has soñado con alcanzar la riqueza y la prosperidad? ¿Alguna vez has deseado alcanzar todo lo que quieras en esta vida sin problemas? Pues estás en el lugar adecuado, pues hoy, en este video, te revelaremos los secretos mejor guardados para crear un camino hacia la abundancia financiera. Desde las palabras sabias de T. Hardik hasta consejos prácticos sobre cómo ganar más dinero, reducir gastos y construir un futuro financiero sólido, este video te llevará en un viaje hacia la verdadera libertad económica. Continua viendo este gran video hasta el final para cambiar tu vida, y no te pierdas esta oportunidad de transformar tus finanzas y comenzar a crear la vida que siempre has deseado. Comencemos. ¿Cómo se crea la riqueza? El reconocido maestro financiero Hardik dijo una vez, Los ricos creen, yo creo mi vida. Los pobres creen, la vida me posee a mí. Cualquiera que alguna vez haya esperado que la vida le sucediera nunca ha tenido nada que mostrar por la espera posterior. La riqueza es para aquellos que toman el toro por los cuernos, y si alguna vez tienes la oportunidad de crear un legado de riqueza duradero, entonces debes ser intencional al respecto. Antes de que un agricultor plante, la tierra tendrá que ser labrada y preparada para las semillas que van a llegar a ella, y lo mismo ocurre con cualquiera que quiera crear riqueza. Debes estar dispuesto a cambiar ideologías, mentalidades y creencias. Debe ponerse en la posición de aprovechar todas las oportunidades disponibles para generar riqueza. Y aquí se enumeran algunas de las cosas que debe comenzar a hacer de inmediato. Número 1. Sepa que la riqueza se gana y no se regala. Cualquiera puede darte dinero, pero no se puede decir lo mismo de la riqueza. La riqueza se gana y simplemente no hay forma de evitarla. Incluso aquellos que heredan propiedades por valor de millones de dólares obtuvieron el derecho a dicha herencia por estar relacionados. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y seguir viendo para no perderte ningún consejo valioso que te ayudará a alcanzar tus metas financieras. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo contenido útil. Si has llegado hasta aquí, asegúrate de grabar estas enseñanzas y palabras en tu cabeza comentando la frase Mi Prosperidad Millonaria abajo en la cajita de comentarios. Hazlo ahora y sigamos juntos en este viaje hacia el éxito financiero. No fue simplemente transmitido a un individuo al azar. La riqueza es el resultado de crear valor de manera consistente a lo largo del tiempo. Entonces, para volverse rico, sepa que es necesario que perfeccione sus habilidades y se esfuerce. Si, se necesitará mucho trabajo duro, determinación y determinación. Especialmente si no eres Walton o coach. Es posible crear riqueza. E incluso si no provienes de una familia rica, debes asegurarte de dejar atrás una familia rica. Número 2 Busque siempre formas de ganar más. Cambiar su tiempo por dinero nunca le hará rico. Lo siento, de 9 a 5, pero así es como funciona en la vida real. No es que haya nada malo en trabajar en un empleo normal. Pero si sueñas con riqueza, tienes que hacer más. Además de que no es probable que te incluyan en ninguna lista de Forbes, trabajar únicamente para alguien es arriesgado. ¿Qué pasa si te despiden? ¿Qué pasa si hay una recesión económica que lo devora tanto que hay que despedirlo? Pueden suceder muchas cosas si solo tienes un único flujo de ingresos. No me malinterpretes, no hay nada de malo en tener un trabajo regular, pero inicia un negocio adicional para complementarlo. Con el tiempo, podrá desarrollarlo aún más hasta que pueda salir de su cubículo de manera segura y convertir sus actividades secundarias en sus principales fuentes de ingresos. Encuentre una manera de monetizar aquello en lo que sea bueno. Cree un canal de YouTube, inicie un blog, escriba un libro, cree un producto o servicio escalable. Internet proporciona a cualquiera la posibilidad de productivizarse y ganar toneladas de dinero a lo largo del camino. El día tiene un número limitado de horas y venderlas por dinero en efectivo no le llevará muy lejos. Número 3. Reduzca los gastos frívolos, esto es evidente. No puedes generar riqueza si no puedes controlar tus gastos. Evite el error de intentar parecer rico en lugar de serlo. Ya habrá tiempo para derrochar en un automóvil nuevo de 200.000 dólares y en un galivante en un yate. Pero ahora mismo, su objetivo es generar riqueza. Y gastar dinero en cualquier cosa que no fomente su ambición solo la descarrilará. No te estoy pidiendo que te niegues un buen regalo de vez en cuando. Sin embargo, esto no debería ser demasiado frecuente. Puedes darte un capricho después de completar una meta o una tarea. Esto le dará una sensación de logro y una muestra de los mejores días que le esperan. Cuando finalmente empiezas a ganar un buen dinero, es tentador buscar las cosas buenas de la vida e inclinarte hacia un estilo de vida lujoso. No caigas en la trampa, al menos no todavía. Tu trabajo aquí aún no ha terminado. Número 4. Tenga una política de ahorro constante cuando puedes controlar tus gastos, se deduce que debes ahorrar. Desarrollar un hábito de ahorro es vital si desea implementar la siguiente fase de la que hablaré en breve. Sé que hay facturas que pagar, compromisos que cumplir y cualquier otra cosa que hayas comprado, pero en todo esto, reserva un porcentaje de tus ingresos habituales. Déjame decirte por qué. Además de tener dinero en efectivo para emergencias, tener una cantidad sustancial de efectivo ahorrado puede ayudarle a aprovechar las oportunidades de ganar dinero cuando surjan. Podría ser una oportunidad de inversión única en la vida o la venta de una propiedad en dificultades. Al dinero le encanta la velocidad y aquellos que tienen algo reservado pueden aprovecharlo y prosperar fácilmente. Estar preparado para aprovechar las oportunidades es un factor esencial para crear riqueza. Por favor, no lo tomes a la ligera. Ha sido un placer compartir contigo estos valiosos consejos sobre cómo construir un futuro financiero sólido. Esperamos que te hayas sentido inspirado y motivado para tomar medidas hacia tus metas económicas. Recuerda que la riqueza y el éxito financiero son el resultado de la persistencia y la dedicación a lo largo del tiempo. Para seguir recibiendo más consejos, trucos y estrategias para mejorar tu situación financiera, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo video. Tu apoyo nos impulsa a seguir ayudándote a alcanzar tus sueños. Mientras tanto, sigue explorando nuestros recursos y compartiendo tus comentarios. Nos encanta saber de ti y estar en este viaje contigo. Hasta la próxima y que tus sueños de riqueza se hagan realidad. Recuerda, el camino hacia la abundancia está en tus manos.